Estamos con Carlos Centeno del Movimiento de Acción Vecinal. Carlos, ¿cómo te ve? Bienvenido a Buenavista Radio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Carlos, estabas mostrando fuera de aire, nos contabas un poquito de tu vida. Vamos a arrancar un poquito con lo que es tu historia personal, ¿no? Y que desembocaremos después en esta cuestión de decidirse finalmente a participar, ¿no? A tomar esta decisión de protagonizar un movimiento político aquí en la ciudad. Carlos, trabajás en el PAME hace 30 años, ¿verdad? Sí, sí, casi, diría. No, sí, 29 años que trabajo en el PAME y entré muy chico y he pasado por distintos lugares en el PAME. Desde que entré hasta la fecha, bueno, he tenido distintas responsabilidades. Actualmente trabajo en el PAME de Córdoba como responsable del área jurídica de la región de Córdoba. Es un lugar importante, digo, ¿no? Sí. ¿Vas de vos sos abogado? Yo soy abogado. Yo soy abogado y es un lugar... No siempre trabajé de abogado en el PAME porque, dado el tiempo que hace y trabajo en el PAME, yo entré y estudiaba Derecho y me recibí trabajando en el PAME. El tema del PAME he pasado por distintos lugares y este es un lugar, digamos, de dirección porque es un equipo jurídico de 15 profesionales que somos los que llegamos adelante los juicios y los asesoramientos legales del PAME de Córdoba. El PAME tiene en Córdoba prácticamente 500.000 afiliados, o sea que es una obra social de una estructura mega. Sí, 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 la más grande. No, es la más grande. Es la obra social más grande de Sudamérica, el PAME a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero a nivel Córdoba es grande y la región de Córdoba es la más grande que tiene la Argentina. Porque si bien en Buenos Aires hay más gente y además está dividido en unidades administrativas, pero la de Córdoba es la más grande. Y es muy importante, es una obra social con muchos conflictos judiciales por la cantidad de afiliados que tiene y las prestaciones que brinda, ¿no es cierto? Porque es la única que además de la cuestión médica brinda la cuestión social. Entonces vino una cobertura social amplia al PAME y bueno, yo trabajo hace 29 años. En el año 2003 fui director del PAME de Córdoba y después me desempeñé mucho en Río Ceballos, que es lo que hace que yo tenga una inserción importante en lo que es la tercera edad. Acá en Río Ceballos, ¿cómo fue tu vínculo? ¿Porque vos sos aquí de la zona o se fue dando laboralmente la cosa? No, no, mira, te cuento. Yo estaba como jefe del área social en el año 2002 en Río Cuarto. Me designan asesor en Buenos Aires del PAME y estuve un tiempo hasta que me nombran director del PAME de Córdoba. Y ahí mi mujer me dijo, no, basta de viaje, nos vamos a vivir a donde vos vayas. Y buscamos un lugar más tranquilo, yo nací en Río Cuarto, y buscamos un lugar más tranquilo y bueno, nos gustó Río Ceballos y vinimos. La vida a veces es así, viste, que vos te pasan cosas que no tenés previstas. Y vinimos como por un tiempo y ese tiempo ya lleva 16 años, 16 años que he vivido en Río Ceballos. Y las inquietudes políticas, las ganas de participar, ¿cuándo comenzaron en Carlos Centro? Mira, yo tengo diversas actividades. Una es el PAME, otra es la profesión, que ejerzo en Río Ceballos de profesión particular, que el PAME no me inhabilita para eso. Pero lo que realmente no me costaba hacer, viste, que todos tenemos una actividad que no nos cuesta, que no tenemos que decir, uy, hoy tengo que ir al PAME a trabajar, uy, hoy tengo que ir a... Y era el tema de las actividades de índole social colectiva, por definirla de alguna manera. Porque yo desde que vine a Río Ceballos empecé a trabajar en proyectos sociales, primero con jubilados y chicos del secundario. La idea era que traccionaran juntos, tanto el secundario como los jubilados. En el primer proyecto que pusimos en marcha, allá por el año 2005 me parece que era, realmente los chicos que iban al secundario tenían una energía impresionante. Y los jubilados lo acompañaron, pero el proyecto fue sumamente exitoso, hicimos un proyecto de entrega de juguetes y demás para los distintos barrios de Río Ceballos a fin de año, y salió muy lindo el proyecto. Pero los jubilados eran el acompañamiento, los chicos tenían la energía total para trabajar y demás. Después pasaron unos 2 o 3 años y pusimos en marcha otro que fue exactamente al revés. Nos encontramos con un grupo de jubilados que tenían una energía impresionante y los chicos del secundario los acompañaron. Ese grupo de jubilados fue creciendo y manteniéndose en el tiempo y desarrollamos distintos proyectos de tipo social, primero con esto de los juguetes, pero después ya se involucraron en actividades como, me acuerdo que participaron del carnaval veneciano que se hizo en ese momento, porque de acuerdo al gobierno que esté de turno, aparecen este tipo de cuestiones que no son permanentes, pero que en el momento están. Bueno, y les fue muy bien, en ese momento ganaron un premio, los llevaron a Rollito, la gente de Arcor vino en un camión, les cargó la carroza, fuimos todos a parar a Rollito. Y en realidad, ¿qué perseguimos con esto? No es que ellos participen ni del carnaval solamente, ni de las acciones solidarias que se van adelante, sino de que ellos salieran de lo que era el letargo que tienen la tercera edad, porque es gente que va perdiendo agilidad, no solo física, sino también mental, pero que son sumamente útiles para la sociedad. Y con un tema, ¿no? Que el tema del envejecimiento poblacional es una cuestión demográfica a nivel mundial y a Argentina le está pasando mucho esto, ¿no? Y a Río Ceballos mucho. ¿Y a Río Ceballos mucho? Y a Río Ceballos mucho, porque el padrón de Río Ceballos, de PAMI, es grande. O sea, hay mucha gente que ha vivido en ciudades más grandes y elige venirse a vivir sus últimos años a Río Ceballos. Creo que no es solo Río Ceballos, pasa con Villa General Belgrano, se me ocurre en este momento, y otros lugares del estilo de la provincia, que es lo que yo conozco. Bueno, en estos proyectos, esta gente se apoderó de su vida, digamos, hasta que llevamos adelante varios proyectos. El más resonante fue el festival que hicimos para Brunito. Brunito era, es el hijo de la payasita Nené. Bruno es un chico no vidente. Y bueno, en ese momento necesitaba una ayuda para ir a México, y los superabuelos, que así se autodenominó el grupo de los jubilados, puso en marcha un festival donde, yo no sé si ustedes lo van a recordar, pero donde fue el primer festival recital de Maxi Lemos. Maxi Lemos es un amigo que tiene parálisis cerebral. Y canta con León Gieco, es, digo yo, un dotado fenómeno, porque es un chico que no sabe leer ni escribir, y sabe no menos de 400, 500 canciones de memoria, y con Milton o con todo. Bueno, Maxi convocó a un amigo de él, que nosotros estuvimos también en el tema, que fue Rally Barrio Nuevo, e hicimos el festival. Salió lindo el festival, salió bueno, en invierno cuesta, Río Ceballos cuesta poder gente, terrible. Pero salió bien y juntamos la plata de Brunito. Eso a mí me costó políticamente, yo no militaba políticamente en ningún sector. ¿No tenías una tradición política en algún partido especial? No, 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 no. Me costó el destierro de Río Ceballos a Córdoba durante cuatro años. ¿Y eso quién lo decidió? Sí, políticamente en su momento, yo creo que, y acá es donde viene un poco también... ¿Pero tuviste problemas con la gestión que estaba en ese momento acá? Claro, con la gestión que estaba acá. ¿Estamos hablando de la anterior gestión que estaba en la municipalidad? No, 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 la gestión del PAMI. La gestión del PAMI. La gestión del PAMI de acá de Río Ceballos. De Río Ceballos. No, la municipalidad siempre hemos trabajado. Con cualquiera que estaba en la municipalidad, cuando uno lleva proyectos innovadores, o proyectos que pueden ser importantes para la sociedad, no me he encontrado, estaría mintiendo, porque no me he encontrado con nadie, mirá que ha habido gestiones peronistas, radicales, ya me sé, leemos, o en su momento ahora también... O albaneses. Sí, albaneses, picoñas. No, la verdad que siempre hemos trabajado bien. No, no, fue un problema de egos políticos, que bueno, la política tiene estas cosas que son complicadas, que yo no las entiendo, o las entiendo y no las comprendo, me cuesta, y es un poco la motivación que me lleva a participar en política también a mí. ¿Cuál es la idea que tenés para Río Ceballos y cómo ves a Río Ceballos hoy? Complicado. Yo a Río Ceballos lo veo, ¿qué me lleva a mí a hacer esto? Yo al intentar, al plantearme a ver qué proyecto iba a desarrollar hace dos años, dije, pero ¿por qué yo no me animo a esto de la política? Porque si yo me animo a la política y puedo transmitirle a la gente lo que yo quiero hacer a través del tiempo y lo que fuera, y logro manejar el poder público, digamos que en este caso sería el Estado Municipal, yo puedo influenciar en mucha más gente, o sea, le puede llegar estas actividades que hacemos y que están buenas y que demás a mucha más gente, que no son solo sociales porque involucran servicios, bueno, es otra responsabilidad de la municipalidad. Es complejo. Es complejo, no es hacer festivales y nada más. Entonces lo dudé, me lo planteé y me di cuenta que me daba miedo, que me daba miedo a que no me fuera bien, no sé, algún miedo interno, y al verlo creo que lo destrabé y decidí ponerme a trabajar para eso hace dos años. Y empecé a hablar con gente en la que yo creo que no me van a decir lo que uno quiere escuchar, sino que me han hecho aportes y demás, y comencé a darle forma a este grupo que sería un grupo de diferentes identificaciones partidarias. Y no digo ideología porque dentro de cada partido conviven distintas ideologías. Y me ha pasado en esta campaña, y creo que principalmente por la proximidad de las elecciones nacionales, de que hay grupos que participan activamente en partidos políticos, que es la única vía de participación política a partir del 94, cuando Alfonsín y Menem reforman la constitución, la clausuran a la participación política a los partidos políticos, excluyente. Que la herramienta son los partidos políticos. No hay otra herramienta. Sin el sello no participan. Las reglas de juego son esas, que es lo que hace la participación política en la sociedad. Entonces, en este marco es que empezamos a trabajar, y cuando me preguntan y me apuran, porque viste que te apuran, bueno, 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 pero ¿de qué lado de la grieta estás? ¿Vos estás con Juancito o con Pedrito? Y digo así, Juancito y Pedrito, porque sería fácil ponerle nombres, porque en realidad yo no me defino por una cuestión partidaria. Yo me defino por una cuestión ideológica, como digo yo, y que tiene que ver principalmente con, creo que define a un político, es la creencia sobre cuál es el rol del Estado en la sociedad. Creo que... ¿Y cuál es, en la idea de Carlos Centeno, el rol que debe jugar el Estado? Porque ahí también hay una definición política fundamental, ¿eh? Clave. Empezamos ahí, de ahí se empieza a ordenar lo que era política. Está bien, pero vos fijate que en los partidos conviven, conviven, digamos, grupos que creen que el rol del Estado es uno, y otros que conviven el rol del Estado es otro, dentro del mismo peronismo. Tenemos peronismo de izquierda, tenemos peronismo de derecha, en el mismo radicalismo, en la última convención, un poco más... El radicalismo, salvo alguna vez, que ahora está un poco en disidencia, pero muestra más un alineamiento con lo que es Cambiemos, o lo que es el PRO, en ese sentido. Sí, pero hay... Hay un alfonsinismo que no comparten en eso. Está bien, y dentro del alfonsinismo también teníamos divisiones. Por eso yo digo que a veces la cuestión del partido pone como un corset que no deja ver la cuestión ideológica real. Entonces, a esto apunto. Yo creo en un rol de un Estado presente. Yo no creo en el rol del Estado dejar hacer y dejar pasar, porque creo que los menos favorecidos son los que llevan la peor parte. Y cuando digo los menos favorecidos, no estoy hablando solo económicamente. Porque hay grupos como estos de la tercera edad, o grupos que se podrían decir marginales, porque son grupos que todavía la sociedad no termina de incluir, y que cuando el Estado no está presente, quedan a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque se transforma en una selva la sociedad. Y es el... Digamos que siempre el que tiene más poder es el que puede fijar las reglas. Es el que tiene recursos, puede tener chance... Es el que fija las reglas. Entonces el Estado creo que tiene un rol fundamental en lo que es nivelar las posibilidades que tienen los ciudadanos. Y yo tengo como un sueño que creo que es posible. Yo aclaro a los oyentes que yo no tengo 30 años ni 25, tengo 52. O sea que no es que salí de la universidad y estoy viendo cómo cambio el mundo. Tengo en claro cómo es la sociedad y me falta aprender y demás, pero bueno, no soy un iluso. Creo que el único cambio posible es a través de la educación. Creo que esta sociedad va a cambiar únicamente nivelando las posibilidades educativas de todos los integrantes de la sociedad. Y en eso es un tanto perversa la sociedad en la Argentina. Y digo perversa porque tenemos todo gratis. O sea, vos imaginate un ciudadano que nace en la Argentina, tiene gratis el primario, tiene gratis el secundario, tiene gratis una universidad de muy buena calidad. Y yo me imagino el que nació sin posibilidades y llega a grande y le plantean, pero vos tuviste todo gratis. Y en realidad no es cierto porque no tiene la posibilidad de acceder al sistema educativo. A duras penas sí puede terminar el primario y tiene que salir a trabajar para colaborar en la casa y poder ayudar a que su familia se mantenga. Y porque ahí no está presente el Estado. Y no es un Estado que es el Estado que tiene que dar y dar y no dar. El Estado tiene que organizarla a la sociedad. Y en Río Ceballos, salgamos de lo que es esto que estamos hablando, que creo que Río Ceballos comparte todo esto. Y en Río Ceballos yo lo que noto, y lo he notado a través de... Yo soy extremadamente crítico de las gestiones que han pasado. Y soy crítico no porque crea que tienen mala voluntad o porque tienen mala intención. Creo que ven la solución del problema siempre desde el mismo lugar. Y el mismo lugar es a tenerse... Yo he charlado antes de presentarme como candidato con casi todos, con los que han querido hablar conmigo, porque hay un par que no han querido hablar conmigo. ¿Te puede decir que no quisieran hablar contigo? Es Picoña. Es Picoña me dijo que no, que él no hablaba porque él hablaba colectivamente. Pero yo no quería hablar del peruanismo, quería hablar... Él tenía experiencia, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿será que no nos entendimos? No tendrá sus razones. No quiero puntualizar en una cosa en contra de... Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver. Y los otros siempre me decían, bueno, pero no se puede hacer mucho en Río Ceballos porque el presupuesto es escaso y está prácticamente afectado en un 100%. Esa tendencia capaz que el intendente, porque siempre lo dice el intendente. Claro, pero no solo el intendente. Yo he hablado con otras personas que han participado. Yo hablaba con Fazi, por ejemplo. Fazi piensa esto. O sea, Fazi, yo me junté con él, que participa en la lista de Silvia Ceballos. De lo que fue el compromiso o el Río Ceballos 2040. El GEN fue el Río Ceballos 2040. Bueno, en ese marco creo que ellos equivocan el análisis porque... Creo que lo que está habido de esta sociedad de Río Ceballos ante esta situación es de una mirada diferente en la solución de los problemas. Porque si la miramos del mismo lugar podemos favorecer un poco más a un sector, un poco menos a otro, pero no vamos a modificar la realidad social que según mi análisis estamos sumidos en una decadencia creciente en Río Ceballos porque yo que cuando vuelvo de Córdoba, en los periodos que he trabajado acá lo he notado, pero en los periodos que uno va y viene a Córdoba todos los días y todo el tiempo, uno la ve como triste a la ciudad, como descolorida, como desteñida, como abandonada, como dejada, como en invierno. ¿Viste? Que en invierno el Río Ceballos se pone feo porque el verde se va, aparece toda la tierra, el viento. Bueno, yo así la veo a Río Ceballos y creo que le falta esto, le falta gestión y creatividad. Por eso algunas de las cosas que yo me animo a proponer, y digo algunas de las cosas que me animo a proponer porque no creo que esté en condiciones de proponer un plan de gobierno integral para Río Ceballos hecho desde el análisis que yo hago de la situación. Yo creo que primero que nada hay que ver con qué uno se encuentra, porque es muy fácil decir desde afuera, sí, vamos a hacer esto, esto, lo otro. Creo que lo importante es esto, tener en cuenta que todos los proyectos que uno plantee como que van a modificar la realidad social, tienen que tener una explicación de lo que es su autofinanciación. Ahora, vos decías de la educación y me parece que en eso vamos a coincidir todos. Ahora, desde una gestión municipal, en lo educativo, ¿por dónde vas? Ahí está. Bueno, ese es uno de los cambios del paradigma del gobierno municipal de Río Ceballos. Yo me he juntado en estas charlas que he tenido y todos te plantean esto que planteas vos. Te dicen, bueno, pero la educación no depende del intendente, la educación depende de la provincia del gobernador, o sea, del Ministerio de Educación de la provincia. Y es cierto, depende de ahí. Con ese criterio la salud también. La salud no depende de la ciudad. La ciudad hace que hace salud. Hace de cuenta, juega a que hace salud. Con el centro... Sí, que para Río Ceballos es increíble que tenga un centro de salud como el que tiene, ¿no? Porque tiene más, imagino. Sí, vos sabés que ahí, en el tema salud, es interesante el tema. Vos sabés que en los barrios que he ido, ¿qué plantea la gente? Te dice, estaría lindo que Río Ceballos tuviera un hospital. Y ahí es donde viene la responsabilidad del que hace una gestión o que quiere llevar adelante una gestión. Primero que yo creo que no hace falta un hospital en Río Ceballos. Primero que hace falta redefinir el rol del centro de salud municipal. Es fundamental. No está definido el rol del centro de salud municipal. Y hace falta poner en marcha y articular los distintos actores de lo que es el sistema de salud. El sistema de salud en la Argentina es caótico. En ningún país del mundo existe un sistema de salud como en la Argentina. Donde conviven todos. Todas las definiciones conviven. Que es el público, el privado y el de la seguridad social. O sea, conviven todos. Y cada uno tiene una porción de la torta. Y a veces nos encontramos con ciudadanos en la Argentina que aportan a los tres sistemas. Y que le brinda la prestación uno solo. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema en los barrios de Río Ceballos? Uno de los problemas en el tema salud. El planteo, ¿qué hacemos después de las dos de la tarde? A las dos de la tarde se cierran las postas y nos quedamos en bola. Sí, sí, tal cual. Entonces, y el problema no es tanto la salud, el problema es económico. Porque esa persona tiene que salir a pensar a qué vecino le va a pedir prestada plata para tomarse un taxi para ir al centro de salud. Y si ya tuvo la experiencia, no solo va a pedir plata para ir al centro de salud, sino que va a pedir plata para el taxi para ir a un quillo. Es la derivación. Entonces, este problema, por ejemplo, que yo lo charlaba con la gente de los vascos, se soluciona con dos o tres celulares, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Te parece bueno? Pero que es simplista. Es simple. Porque los actores de salud están. Y vos tenés que involucrar a la sociedad en esto. Si vos tenés un centro vecinal en los vascos, que algún rol cumple, bien, mal, lo que fuera, pero vos como... Tenés un montón de centros vecinales acá en Río Ceballos. Pero en los vascos. Vos tenés uno. Sí. Entonces, tenés el problema ahí. Y vos tenés que coordinar con los vecinos. Siempre, a veces, el centro vecinal es referente, a veces no. A veces es referente doña Tota, que vive en una punta del barrio, y a veces la otra vecina, que está en la otra punta. Y hablo de las mujeres porque las mujeres son como más involucradas que los hombres. Yo sé que son como más crédulas. Y crédula lo digo bien, no lo digo mal. Es como que tienen más esperanza. Los hombres los veo como más desilusionados con el tema político. Bueno, y vos con eso podés coordinar con un par de ambulancias de traslado. No estamos en ambulancias supercaras de emergencia. No, ambulancias de traslado. O con algunos médicos en autos particulares, que son los que vos vas a tener como staff del centro de salud. Vos podés dar esa cobertura. Y no hace falta un hospital. Mirá la diferencia que tenemos entre poner un hospital, que para poner un hospital que solucione este tema, lo tenés que poner a la vuelta de la casa de cada uno. Ah, imposible. Entonces, hay otro actor que nosotros no tenemos en cuenta, y yo lo conozco por el tema del PAMI, y que es el sanatorio privado del interior. El sanatorio privado del interior funcionaba en la calle Alverde. Era un laberinto. Yo iba a auditar por el PAMI, entraba y no sabía por qué puerta tenía que salir, porque realmente era lamentable el edificio que tenía. Los dueños del sanatorio privado del interior crecieron a la luz del PAMI, me permito decirme, me puede contradecir el dueño, pero bueno, será una discusión que tendremos, pero en gran parte gracias al PAMI, que es uno de los grandes actores del sistema de salud en la Argentina, y han construido una clínica que nada tiene que ver con esa de la calle Alverde. Yo hace muy poquito fui al sanatorio privado del interior, no lo tenía registrado ni en Río Ceballos, incluso atienden la obra social que yo tengo, que es la obra social de la universidad, DASPU, y me llevé una grata sorpresa. Bueno, la infraestructura es un inmueble hecho para una clínica, tiene un hall central, tiene los consultorios alrededor, pasillos que van por atrás de los consultorios para las camillas si hay una urgencia, quirófano... Pero hay mucha gente que no sabe de ese edificio nuevo, de lo que atienden y las obras que tienen. Bueno, pero es que ahí está el punto, y acá vienen las definiciones del Estado, del no Estado. El Estado tiene el rol de coordinar este tipo de cosas, de coordinar los actores de salud que tenemos, ya sea en público o privado. Si bien el Estado municipal va a actuar dentro de este sistema que hablábamos antes, dentro de lo que es la salud pública, del rubro salud pública, tiene el Hospital de Unquillo, tenemos el Hospital Infantil de Alta Córdoba, que está muy bien equipado, que tiene muy buen nivel profesional, y tenemos este otro actor, que es el sanatorio privado del interior, que ha ido creciendo y tiene, inclusive, tercer nivel de atención médica. Tercer nivel es alta complejidad. Entonces, ¿a qué apunto yo con lo público? Con lo público apunto a que organicemos el centro de salud y llevamos adelante un fortalecimiento de lo que es el primer nivel de atención ampliado, que le llamo yo. El primer nivel de atención ampliado incluye los médicos generalistas, algunas especialidades, y análisis clínico, ecografías y demás. Y el resto, coordinar las derivaciones a los centros de mayor complejidad, pero coordinarlas el Estado, estar presente el Estado. Y acá, disculpame que me voy de un tema para otro, pero que todo tiene que ver con todo, porque es la idea de gestión que tenemos. No tenemos una gestión que te voy a decir, la parada de la calle, los plátanos, le falta un ladrillo que se lo vamos a poner. No, no lo sé. No lo sé. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a hacer con esta gestión o lo que fuera. Con este tipo de gestión. Pero acá es donde viene el cambio paradigma que yo propongo. Yo propongo que el intendente se haga cargo de toda la problemática que tiene la ciudad. Ojo. No que pague los colegios, ni que pague los suelos. ¿Y la seguridad también? Que intervenga en todo. El intendente creo que es el responsable. ¿Por qué? Porque es el que está al lado del vecino. ¿Y cómo haces? Y tenés que coordinar con los distintos responsables. A ver, vamos a la educación. ¿Con quién vas a coordinar? Con el Ministerio de Educación de la provincia. Si algo he aprendido yo a lo largo de toda mi historia en el PAMI, mirá que he pasado por gestiones de todo tipo. Ha habido gestiones desde la época de Menem hasta hoy de todo tipo y color. Entonces, ¿qué valora un funcionario? Ministro de Educación o lo que fuera. Que vos le sigas una solución. O sea, no que le sigas un problema. Que le sigas una solución. Entonces, yo lo que propongo es eso. Que intervengamos en esto. No que nos den las escuelas a la municipalidad porque no estamos todavía preparados. Pero, y tampoco va porque si bien, bueno, esto es una cuestión jurídica, ¿no es cierto? Si bien el Estado provincial es un Estado, dentro de lo que es la Argentina, la municipalidad es un Estado municipal que es una dependencia administrativa, digamos. No tiene la calidad de Estado para autodefinirse. Pero sí para autogestionar. Entonces, en este tipo de cosas es lo que yo propongo que tenga mayor incidencia la municipalidad. El intendente tiene que tomar en sí los problemas de la ciudad. Y no, como me pasó, y acá sí me pasó con el intendente actual, el intendente actual estábamos charlando y me dice, Carlos, yo no sé qué hace, porque te digo la verdad, me dice, la gente cree que yo tengo para darle, y yo no tengo para darle. El presupuesto municipal es muy acotado. Y vienen y me piden las cosas más variadas que vos te puedas imaginar. Y yo no se las puedo dar. Y le digo, pero el pueblo, y bueno, pero qué querés si la provincia no manda los fondos, la nación no manda los fondos. Y ahí es donde yo me paro. ¿Cuántos viven en Río Ceballos? 35, 40 mil, no sabemos cuántos viven, pero más o menos entre 35. Entre 30 y 35. Bueno, 35 mil habitantes. Uno solo va a ser intendente. Ese que va a ser intendente, que tendrá su equipo, no va a ir solo, pero que tendrá su equipo, no solo el que encabeza un proyecto político. No puede, no puede tener solo la visión de si me ayudan o no me ayudan, me bajan lo que corresponde o no me bajan. Es como en una casa. Yo en mi casa, a mí no me paga el sueldo el PAMI, lo paga siempre, pero no me paga el sueldo el PAMI, y yo no puedo decirle a los que están conmigo que no van a comer, ni a mi hijo, ni nada, porque no me paga el sueldo el PAMI. Tengo que agudizar mi creatividad y ver de dónde lo saco. En esto me parece que es medio parecido. En esto hay que agudizar el ingenio, y más que el ingenio, yo diría la creatividad. Y generar proyectos que o se autofinancien, o que busquemos fondos de lugares diversos, que tengamos diversas formas de financiar lo que queremos hacer. Y que eso es lo que creo que tenemos que discutir entre las distintas fuerzas políticas. Y definir qué proyectos queremos poner en marcha para Río Ceballos. Entonces, esto que yo planteo, no sé si ustedes han visto la página, pero yo planteo como uno de los proyectos, y que yo creí que me iban a salir a criticar más, y prácticamente no me han criticado. Y no me han criticado porque no conocen los que me tendrían que criticar. Que yo planteo la creación de un geriátrico municipal. Esto es un ejemplo. Yo planteo la creación de un geriátrico municipal no porque quiera llevar a los ciudadanos adultos mayores de Río Ceballos y geriátricos. Es porque es algo que el mercado requiere. El mercado, el PAMI y el APROS, requieren de camas de geriátrica. Nunca son, la demanda es sumamente elástica. Vos ponés más camas y hay más gente que va a geriátricos. Es así. Crece exponencialmente. Es la realidad con la que nos enfrentamos, y es lo que decías vos del envejecimiento de la población. Que el geriátrico no debiera ser un lugar donde la gente va con olor a pija, quedar tirada en la cama hasta que se muera y que los familiares no van a ver. Sería un lugar donde los pares pueden convivir entre sí y desarrollar actividades de las que son capaces de desarrollar. Ahora, Carlos, si eso nos va a acompañar de una formación también en acompañamiento de personas mayores, ¿se puede hacer? Porque digo, acá teníamos una cultura que a los adultos o las adultas y los adultos o los adultes mayores se ocupaba la familia. Bueno, ya eso no puede pasar, no está pasando más y aparte como va creciendo la población, no se puede. Si podés hacer el geriátrico, pero si no tenés la formación de gente que acompañe... Es que todo tiene que ver, claro. O sea, vos generás con un geriátrico, yo hablo de 100 camas, ¿por qué? Porque está comprobado que menos de 50 camas no es rentable. Y tiene que ser rentable. No le tengamos miedo a que sea rentable. Yo ya te dije, en mi definición del Estado que tiene que estar muy presente. Pero tiene que ser rentable. Rentable para que la municipalidad no tenga que estar poniendo plata de rentas generales para sostener el geriátrico municipal que se le ocurrió al Intendente Carlos Centeno en el año tanto. Entonces, ese geriátrico, a plata para mí, tendré un ingreso aproximado de 3 millones de pesos por mes. Es un proyecto concreto. Puede ser alguien que diga, no, no me gusta, no importa. Tendrá otro proyecto. Pero es un proyecto concreto que se puede autofinanciar desde su creación hasta su funcionamiento. Y tiene que ser, por supuesto, al ser público, no va a ser un geriátrico que busca solo el beneficio económico, sino que tiene que buscar el beneficio de quienes viven ahí. Y que sea autosustentable quiere decir que los fondos que vos recaudás están hechos y diseñados para que la gente esté lo mejor posible. No me quiero quedar en el proyecto del geriátrico porque no quiero desarrollar temas puntuales. Yo lo que te estoy diciendo es que esta es la idea de gestión que yo tengo. La idea de gestión que yo he logrado transmitir a la gente que está trabajando conmigo. Me parece que por ahí va. Bueno, te digo que vamos a seguir charlando porque acá las elecciones quedan poco tiempo y todos los días que tengamos programas vamos a hacer una comunicación con distintos candidatos y nos vas contando otros proyectos. Por ejemplo, el que contaste hoy me parece muy interesante que seguramente después lo seguiremos hablando porque va a generar repercusiones. Ahora te pregunto dos cuestiones. La primera, ¿cómo vas a hacer pensando en que estas elecciones también hay una cuestión que es el aparato político que aparece incluso a aquellos que estén en el gobierno también les sirve y a los que son oposición pero son de los partidos más grandes y que incluso gobiernan la provincia como hacemos por Córdoba tienen recursos para hacerlo. ¿Cómo pensás que podés llegar a los vecinos para que puedas no quedar preso de esa limitación en todo caso? Y es una limitación. O sea, no como pienso sino como estoy haciendo. Sí, ¿cómo estás haciendo? Yo te cuento porque esto es así. Esto, o sea, es muy casero. Entonces, esta idea que yo tuve ta, 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 para que sea independiente de cualquier espacio político partidario tiene su contra de que no tiene la plata del aparato. Yo no tengo la posibilidad de ir al Howard Johnson y decir prepárenme el catering que voy a presentar la lista. ¿Sabés lo que tengo que hacer para presentar la lista? Tengo que primero tener listos los carteles. ¿Cuánto me cuestan los carteles? Y uno me cobra 6 mil pesos el cartel que tengo arriba del techo del coso y otro tres. Entonces, ahí nos ahorramos tres. Ahí ya teníamos tres. ¿Los otros tres para qué los usamos? Para las calcomanías que van en el vidrio. Yo en el PAMI no es que gane una fortuna pero tengo un sueldo de 30 años un cargo importante y eso. Entonces, este mes cobré el aguinaldo. Entonces me sirve para que... Fue la campaña. Sí, lo pongo ahí. Entonces, dudamos la cantidad de votos. No, que tienen que hacer 50 mil. No, pará, pará, que son 10 lucas de diferencia si hacemos esto o hacemos lo otro. Yo te cuento esto pero no para cosas para que vos veas cómo es la cocina del espacio nuestro. Cosa que no tienen los otros espacios. Y acá sí creo que tenemos un error como sociedad y creo que esto se soluciona con educación como te dije antes. Nos hemos acostumbrado que quienes están en la función pública son gente de muy buen pasar. Gente que tiene recursos, que tiene más de un inmueble, que tiene más de un automotor, que se puede ir de vacaciones a Europa, todo. Yo no sé si gano más pero por lo menos igual que el intendente de Río Ceballos y yo no puedo hacer todo eso. No digo que este intendente lo haga pero los funcionarios públicos hacen eso y nos hemos acostumbrado a decir y bueno, está en política gana plata de la política y los sueldos de la política en blanco no son tan buenos como para tener ese nivel de vida. A esto lo tenemos que cambiar como sociedad. Yo sé que suena utópico, que bueno, este es un delirante pero es que tenemos que por lo menos prestar atención en eso. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a desarrollar los mecanismos de control para que esto suceda menos o que se roben menos plata? ¿Está? Esto que yo hablo del club de los 200 están en todas las listas. Yo hablo de un club de los 200. El club de los 200 son los 200 funcionarios que participan, te diría que las 8 listas que no son las nuestras y que han sido funcionarios y han estado en la gestión municipal. Distintos colores políticos pero que aparecen. Pero que aparecen, a ver, hago nombre total y no tiene nada que ver, o sea, Quebeo ha sido funcionario de Spicogna, el asesor número uno de Muchastegui ha sido también asesor de Murúa, es funcionario provincial y asesor de Murúa, se habrán peleado por algo en su momento pero se pelearon. Hablaba más del asesor que Murúa en una época en la campaña. Está bien, pero ¿a qué voy? Y ahí se acabaron los otros espacios independientes, los otros ni hablemos, ni empecemos a analizar porque si analizamos cada uno de los otros más grandes, o sea, yo he hablado mucho con Bombín en esta campaña, nos hemos juntado dos o tres veces donde él me ha ofrecido sumarme a su espacio, yo le ofrecí sumarse al mío, por eso no nos pusimos de acuerdo, pero a él, yo le ofrecí a él, yo creo que vos tenés buena intención y le digo, pero vos fíjate que vos vas de candidato a intendente, si por eso designio el destino y tenés muy mala suerte y no ganás porque hay nueve candidatos, vos no vas a ser ni concejal ni nada, vos fíjate cómo es el tema. Entonces, a esto voy, toda esta gente está acostumbrada a este club de los 200, y acá me voy a parar con este análisis porque no quiero tampoco hacer mucho foco en cada uno, porque yo me gusta que hagamos foco en esto que hablamos primero del espacio nuestro, de que yo veo que la solución es posible, y yo creo que esta gente está como acostumbrada a esto, a este sistema que funciona así, yo lo voy a cambiar, te digo en serio, o sea, no es que yo te diga lo voy a cambiar y voy a venir y voy a subir, entonces, si no me quedo en el PAMI, a ver, voy a ganar la misma plata, porque yo plata en negro no me voy a llevar, voy a ganar la misma plata en el PAMI que la que voy a ganar como intendente municipal, si yo voy a venir a hacer lo mismo y a sentarme para que venga la gente a pedirme un bolsono, a pedirme una chapa, me quedo en el PAMI, soy sumamente útil en el PAMI, trabajo hace mucho, tengo gente que me quiere y gente que no me quiere, pero te diría que casi la totalidad me respeta, entonces, si yo me meto en esto es porque creo que puedo incidir en transformación social. Carlos, nosotros en estos espacios que estamos ahora abriendo por las elecciones, nos gusta invitar a los candidatos, conocerlos, charlar como estamos haciendo ahora y va a llegar el momento que la gente va a entrar al cuarto oscuro y contanos y contale al vecino de Río Ceballos, a la vecina que está escuchando, cómo van a encontrar tu boleta y tenés un minuto para tratar de convencerlos de por qué tendrían que cuando ven las nueve opciones decir, che, vamos a jugar una ficha esta. Primero, la boleta nuestra tiene mi foto pero no es tan nítida, pero es de color verde y blanco, es la única que es de color verde y blanco. Buen dato. Es importante porque es verde y blanco, es la única que es de color verde y blanco. Yo lo que le voy a plantear a los ciudadanos de Río Ceballos que están escuchando la radio es qué nos lleva y me incluyo como ciudadanos de Río Ceballos, qué nos lleva como ciudadanos y como sociedad a seguir votando siempre a los mismos si las cosas no cambian y nada se soluciona de lo que creemos que hay que solucionar. Algunos me van a creer, los que me conocen y me han visto trabajar y todos me van a creer y me van a votar y los que no me creen o no me terminan de creer o no saben si yo no voy a hacer más de lo mismo les propongo otro juego, los otros ya saben lo que son, votenme a mí. Carlos Centeno, candidato a intendente de Río Ceballos por el movimiento de acción vecinal pasó por demasiada tarde, lo conociste quizás como no lo habías hecho antes o a lo mejor lo viste en una recorrida por los barrios pero pudiste escuchar un poco sus ideas, su proyecto, lo que piensa del Río Ceballos que vive hoy, que lo tiene como vecino y el Río Ceballos que también le gustaría que en un futuro sea y en este caso con él como intendente. Estamos en Buenavista Radio, estamos en la 107.5 y se acercan las elecciones y vamos a participar. Nosotros de esta manera, conociendo los candidatos a las candidatas que toman la decisión de participar del turno electoral el próximo 28 de julio.